En las últimas 24 horas el país registró 31 defunciones, con lo cual alcanzó este lunes 125 muertes. Además, suman 2.439 casos confirmados, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía. El canciller Marcelo Ebrard agradeció a la Línea Aérea Aeroméxico por prestar sus servicios como puente de la Ruta México-Shanghai-México, que será cargado con equipo médico para atender la pandemia de COVID-19 en el país. Esta mañana detuvieron al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en septiembre del 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que por concepto de la reducción de sueldos a altos funcionarios de la administración pública, él incluido, el gobierno tendrá ahorros por poco más de 3 millones de pesos. España e Italia iniciaron la semana con la esperanza de haber conseguido una ralentización de la pandemia, que coloca a las dos naciones en segundo y tercer lugar a nivel mundial en casos de contagios registrados de COVID-19. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado a terapia intensiva en el hospital St. Thomas de Londres, donde se encontraba internado desde este domingo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el gobierno se prepara para enterrar cuerpos de fallecidos por COVID-19 en parcelas temporales hasta que las morgues y cementerios alcancen el ritmo de la pandemia. Notimex, comunicación global.